Según datos de la policía, en Medellín en siete meses de 2018 han sido capturados 206 venezolanos por la presunta participación en delitos, 83 por porte o fabricación de estupefacientes, 58 por receptación, 27 por hurto a entidades comerciales, 14 por hurto a personas, 5 por el uso de documentos falsos, entre otros delitos. El caso más reciente ocurrió en el centro por la presunta venta de estupefacientes. En un sector del centro de la ciudad había personas sospechosas y al parecer vendiendo estupefacientes. Se envía el helicóptero, el halcón. Para esta captura hubo apoyo del helicóptero de la policía y efectivos en tierra. En el procedimiento fue decomisada cocaína y dinero en efectivo. Lo que permite ubicar a una persona quien aparentemente estaba expendiendo estupefacientes allí con la tecnología que tiene este helicóptero. En otros municipios de Antioquia, fuera de Medellín, han sido capturados 11 venezolanos.